La verdad es que tengo que admitir que impone Impone bastante estar en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife Y más con la nueva presidenta del Cabildo La primera mujer presidenta de la historia, Rosa Ávila Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y con todos los televidentes ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contenta Bueno, tú sabes que vamos a hablar de movilidad No toca otra No toca incendio No toca incendio Por fortuna, afortunadamente De eso ya se habla Rosa, la gente sabe que te iba a entrevistar Y es evidente La gente quiere saber cómo está funcionando Lo del tema de Bueno, pues de todo lo que están haciendo Por el rollo de las colas en la TF5 Se ha hecho lo de guamasas Se han puesto más guaguas Y lo he dicho con varias personas Que hemos debatido sobre esto Y claro, se les podrá criticar Se podrán decir muchas cosas Pero por lo menos se están moviendo Por lo menos están haciendo algo Aunque se estampen Que no es el caso Pero aunque se estampen Por lo menos hay movimiento Bueno, era un compromiso Teníamos un problema Se sigue teniendo un problema grave De movilidad en la isla de Tenerife Tenemos un número de vehículos Muy importante En la isla Y la verdad que también A veces hacemos un uso Poco racional del vehículo privado Y por lo tanto había que tomar decisiones Que no podían esperar A la ejecución de las obras Hay una parte que corresponden A las obras que se tienen que hacer En la isla de Tenerife Obras de carretera Pero hay otra parte que Aunque hagas la obra Si no tomas decisiones Que cambien los hábitos Al final tienes una carretera De nuevo colapsada Y eso es lo que estamos haciendo Nosotros dijimos Que cuando llegáramos al gobierno del Cabildo Cuando yo llegara Si llegaba a ser presidenta Iba a tomar decisiones Y que desde luego No me iba a cruzar de brazos Y es bueno Pues tener el coraje De tomar decisiones Que pueden Algunas salir bien Otras no Estamos en el ecuador De un tema Que puede ser polémico Como ha sido cortar Entre las seis y media de la mañana Y las nueve de la mañana El carril de acceso La rotonda del Guamasa A la TF5 Y bueno Estamos en el ecuador De la prueba Y todo Bueno Los resultados son esperasensadores Vemos que se ha aliviado Parte de las colas De la TF5 Y bueno Al final Estamos sacando Dos carriles En dos terceros carriles La 235 Y la 152 Que lo que hacen Es que Los vecinos De la zona de Guamasa El Portezuelo Valle Guerra Bueno Pues no pinchen En Guamasa En ese punto Hay un carril Además de aceleración Que es muy cortito Y ahí se incorporan 600 vehículos A la hora Y se incorporaban Cortando constantemente El tráfico Y además Era una zona Donde había mucha Siniestralidad Es decir Que ese carril De aceleración Tan corto Hacía que Habieran También Variados choques Y eso a veces Provoca la retención Lo que hemos hecho Es habilitar Dos carriles Que se están usando Como terceros carriles Y es verdad Que en esos puntos Esos carriles Tienen mayor densidad Porque se están incorporando Ahí todos los vecinos Esos 600 coches Han buscado camino Por los Naranjeros Por Tegueste Por la vía de Ronda También por estos Terceros carriles Y lo que vemos Es que podemos Tomar medidas En esos carriles Podemos tomar medidas En esas carreteras Y también En otros puntos Que mejoren también La fluidez En esos carriles En las incorporaciones Con lo cual Bueno Estamos Por ahora Siendo prudente Pero bueno Con resultados Que nos hacen Que podamos decir Que los 15.000 vehículos Que vienen Desde el norte Pues están viendo Un poco Aliviado En lo que Se hace En las obras Y por otro lado Algo que me parece fundamental Que tú lo has apuntado Hemos hecho refuerzos De líneas Que con la gratuidad Se habían saturado Sobre todo las 108 ¿No? Las 108 Las 110 Las 100 Las 100 Las 015 También en el sur Muy importante Todo lo que tiene que ver Con el tráfico Entre San Isidro Valle San Lorenzo Los cristianos Los gigantes Arona Adeje Hay refuerzos Hay refuerzos también En los días laborables Y eso es fundamental Para que La gente No se quedara En las paradas Lo cierto Es que se puso Una medida Muy potente Que se impulsó Por coalición canaria Que se negoció Con el gobierno De España Que fue la gratuidad Y no se hicieron Refuerzos de las líneas Nosotros hemos contratado Ahora en octubre 25 conductores Que empezaron El lunes Y de aquí a final de año Serán 75 nuevos conductores Y conductoras Más guagua Y se nota Y yo espero Que la gente Se convierta En un usuario Usuaria de un servicio público En Tenerife Pero cada vez más Que es muy bueno Que yo soy usuaria Del transporte público Yo vengo a trabajar En el tranvía Cojo la guagua Tengo mi bono residente Y yo creo Que más allá De que efectivamente Se están incorporando Muchísimos usuarios Lo que necesitábamos Era tener más Servicio público Más guagua Claro Con más frecuencias Y todo Fundamentales Para las horas puntas Y también adaptados Los horarios de trabajo Vemos horarios nocturnos En los que salen Mucha gente De trabajar Y ya no había Servicio de guagua Entonces vamos a Con esa información Que tenemos Muy valiosa Que arroja Pues los TITSA Y los datos Que tenemos De los usuarios Bueno pues que la gente No se quede Que no se quede En las paradas de guaguas Cuando quiere ser Usuario del transporte público Las guaguas lanzaderas Directas a la universidad De DICOD Y desde los reales Tempranito Y después la vuelta Y creemos que Bueno pues La universidad También está Celebrando esta medida Y todas estas exigencias Se han hecho En base a la opinión De la gente Y la opinión De los usuarios No se la han inventado Ustedes No y sobre todo Fíjate que es muy importante La opinión De quienes están En la guagua Los conductores Que ven como A veces tienen que hacer Turnos tremendos También ellos son Sufridores de las colas El transporte público Tenemos que tenerlo En vías que puedan llegar Que sean fundamentalmente Bueno pues eficientes Y para eso era necesario Tomar decisiones De alivio Otra decisión Que yo creo Que ha sido buena Que tiene que ver Con pequeños detalles Pero que permiten Aliviar mínimamente Por ejemplo En las chafiras Has visto que hemos hecho Un diente de dragón Un tercer carril Una vía de servicio Que permite incorporarse A las chafiras Pues de una forma Mucho más ágil Consiguiendo fluidez También Y eliminando también Riesgos de sinestralidad Lo que tratamos Es que no hayan No solamente atascos Sino que tampoco Hayan siniestros Y problemas en las carreteras Que en muchas ocasiones Lo que ocurre Es que Un pequeño siniestro Te lleva consigo Una retención enorme Con respecto a la ATF-5 ¿Va a haber más medidas? Presidenta Bueno Con respecto a la ATF-5 Estamos incorporando medidas Y analizándolas Y viendo cómo Se comporta Pero que solo analizan Unos técnicos Digo yo No sale eso de una cabeza Venga vamos a cortar ahí Tal carretera No son ocurrencias Es algo además Que ocurre en otras ciudades Grandes ciudades del mundo Donde tienes problemas De afluencia De vehículos privados Y creo que son medidas Que vamos midiendo La eficiencia Claro Y están experimentando Y además Tratando de aliviar Ahí donde Bueno pues ahora mismo Tenemos una situación En la 235 Que es la que va Paralela Al aeropuerto Donde estamos canalizando Parte del tráfico Ahí también Podremos tomar medidas Para que vaya más fluido También esa vía Tú eres de diálogo abierto ¿Tú te piensas reunir Con los vecinos de Guamasa Para ver ellos Que te cuentan? Mira De entrada Tengo que decir Que ya el consejero Se reunió Previo a tomar la medida Damasor Teaga Damasor Teaga Se había reunido Con los habitantes Con los vecinos de Guamasa Les explicó Cuál iba a ser la medida Cuando se iba a adoptar Finalmente se retrasó Un poquito Porque fue cuando Vinieron los reyes Y bueno Que íbamos a estar Una semana Viendo Qué datos arrojaban Y por supuesto Claro Es fundamental Hablar con los vecinos Y vecinas Y por supuesto Va a ser un aliado Fundamental El ayuntamiento De hecho Tuvimos una reunión técnica Donde estaban Los técnicos del ayuntamiento Y también el alcalde Y la verdad Que hacían aportaciones Muy positivas Que hemos tenido en cuenta Qué bueno Y bueno Tendremos una nueva reunión El jueves Con el alcalde Y con sus técnicos Y también su concejal De movilidad Para que también La experiencia De cómo se ha comportado Fíjate que Muchos de los tráficos Que tenemos en Guamasa Son metropolitanos Vamos a decirlo así Son de gente Que va de Guamasa A la laguna Pero que pincha En la TF5 En una autopista Pero son tráficos Prácticamente Vamos a decir Internos De la laguna O que van a un colegio Que no necesitan autopista Que a lo mejor Si no hubiera autopista En ese punto No tomarían la autopista No pincharían en ese punto Pero bueno Hay una realidad Que tenemos que dar respuesta No solamente A los vecinos Del norte de la isla Ya digo 15.000 vehículos Que transitan En esa vía Sino también A los 600 vehículos Que se incorporan A la hora En ese punto Y vamos a tratar De que De que todo el mundo Tenga su espacio ¿No? Sí A ti no te molestó nunca Que te pusieran Cronómetros Cuentas atrás Y todas estas cosas Los memes Sé que también Te descojonas de eso ¿No? Es que vamos a ver Porque mira que hemos visto memes Yo te he visto hasta con casco Con casco Con todo No, pero A ver Yo tenía muy claro algo Y era Que si era presidenta Del cabildo No me iba a cruzar de brazos Me podría equivocar Ahora mismo podría estar En otras cosas 20.000 historias Que tiene el cabildo ¿No? Y mirar para otro lado ¿No? En otras ocasiones Son 20 años De la gente en cola La gente necesitaba respuesta Y también lo reconoces Gobernado por Coalición Canaria También por el Partido Socialista Estamos en una nueva etapa Una nueva etapa En la que Yo tengo mi experiencia Mi experiencia en el gobierno Y después también La personalidad de cada uno Y yo no soy De quedarme con los brazos cruzados Como he dicho Sino de estar al pie del cañón Y de buscar soluciones Y me podré equivocar Y sobre todo Escuchar Lo que me dice la gente Lo que me dicen los vecinos Lo que me dicen Los alcaldes y alcaldesas Y estoy escuchando A todo el mundo Y viendo datos objetivos Que bueno Que tratamos No de solucionar Porque no lo vamos a solucionar Sino de aliviar Que fue el compromiso A eso iba Presidenta Porque eso Si es verdad que lo he discutido Con mucha gente Lo discuto Porque la gente al final Ve lo que ven Las redes sociales Lo que dicen los políticos Es verdad que se ha atacado Desde otros partidos políticos Con lo de los 90 días Tú jamás dijiste Y lo digo yo Porque yo te escuché Esa entrevista Además en una de esas entrevistas Te la hicimos nosotros En Canal 10 Nunca dijiste Que ibas a acabar Con las colas En 90 días Porque es que Eso es imposible Es que el número de vehículos Que hay son los que son Lo que dijiste Lo que dijiste fue Que ibas a implementar Medidas Para un poco Desatascar Lo que es la TF5 En lo que se construyen Las carreteras Porque no podemos olvidar Que esta isla Tiene un déficit De vías Que estamos transitando Por una autopista Que realmente Tiene dos carriles Y es necesario Hacer las obras Que están pendientes En la isla de Tenerife Vamos a estar El jueves de Nerjo Vamos a estar Estamos trabajando En el tercer carril En fin Estamos trabajando En que salgan Las obras de Tenerife Pero mientras tanto Hacemos cosas Pero me gustaría Que tú dijeras Además que se lo plantearan A los espectadores Que tú nunca dijiste Que ibas a acabar Con las colas En 90 días Porque es que está Todo el mundo Con ese rollo Metido en la cabeza No, no Es que la mujer dijo Que iba a acabar Con las colas En 90 días No lo dijiste Pero se han aliviado No en 90 Pero en 110 Algo hemos ganado Estoy arriesgando No, lo que digo es Yo sabía que como Presidenta del Cabindo Era además Podía tomar decisiones Para poner más guagua Podía tomar decisiones Sobre las carreteras Y esas decisiones Iban a estar siempre Pensadas En orientar En quitar vehículos De las carreteras En lo que se hacían Estas vías Y eso es fundamental Ir tomando decisiones Y además de la mano De los agentes económicos Y sociales Fíjate Hemos firmado Un acuerdo Con Azotel Que permite Que los hoteles En este caso Del sur Pues coordinen Las entradas Y salidas De sus trabajadores Que puedan ir En transporte En transporte Colectivo Lo están pidiendo Ya que se traslade Esta medida Al puerto de la Cruz Estamos también Trabajando En un convenio Que además Se va a firmar El próximo día 10 Con la Universidad De la Laguna Para la entrada Escalonada Para estudiar Más medidas Con las distintas Facultades Y con el rector De la Universidad Y esto ya no es Es que son un montón De medidas No es simplemente Que la gente Vaya por Guamasa Hay muchas más cosas Hay muchas más cosas Orientadas En aliviar Y las guaguas lanzaderas Directas a la Guajara Son fundamentales Para aliviar también Las carreteras Encima las guaguas gratis Guaguas gratis Y poco a poco Además Esto no Evidentemente En 90 días No se iba a solucionar Porque entonces ya Serías el genio De la lámpara Pero bueno Pero tomar decisiones Aún a riesgo De equivocarte Y que se te critique También hay que tener El coraje La valentía De tomar la decisión Si es equivocada La corregimos Si se puede mejorar La decisión Se mejora Los técnicos La estudian Se trabaja Con los vecinos Y con los alcaldes Y alcaldesas No solamente de la Laguna También del norte De Tenerife Oye Que alguien de ICO Te diga Que en vez de Que se está ahorrando 30, 40 minutos Que puede coger Una guagua Llegar en punto A su trabajo Pues chicos También es importante Son gente Que llevan 20 años En un atasco Sí Vamos a hablar de más cosas Presupuesto del cabildo De Tenerife ¿Cuándo se aprueba? Ya estamos ya casi Ya estamos en Navidad Se ha aprobado hoy Se ha aprobado hoy En el Consejo de Gobierno El inicio de su tramitación Y por lo tanto Creo que por primera vez Si no por segunda vez Desde luego Por primera vez Se va a entrar en vigor Si todo va bien Toda su tramitación Pues aprobaríamos el presupuesto El día 22 de diciembre Y entraría en vigor El 1 de enero Por lo tanto Ganas prácticamente Dos meses Tres meses De ejecución presupuestaria Que es fundamental Para que la gente Tenga las ayudas El apoyo En fin Podamos ejecutar El presupuesto Que eso es lo importante No solamente pintar El presupuesto Y que crezca Sino también Que se ejecute En tiempo y forma Claro Y además que El Cabildo de Tenerife Tiene que sostener A los 31 municipios De la isla Pues con Con todas esas obras Con todo lo que se hace Todos los alcaldes Concejales Donde tocan la puerta Es aquí a Papa Cabildo Papá y mamá Cabildo En este caso Obras además Muy importantes Emblemáticas Para la isla de Tenerife Como por ejemplo Es la Plaza de la Basílica Que lleva muchos años Esperando por una reforma Y que podamos Poder acometer Ya el año que viene He visto más a Mar y Brito Ahora en esta etapa Que es la anterior Gobernada por el Partido Socialista No es por nada Bueno Las tres veces Que he venido al Cabildo En el último mes La he visto aquí Las tres veces Bueno Será que la tratamos bien Tratamos bien A todos los municipios Con el objetivo De que la gente Viva donde viva Independientemente No ya de lo que haya votado Sino que finalmente Hayan llegado a acuerdo Los partidos políticos Tengan mejor En su calidad de vida Y ese es el objetivo Del Cabildo Mira El otro día Le hicimos una entrevista Maravillosa A Efraín Medina A tu consejero A él Consejero De toda la isla Y él hablaba Del vagón De la colaboración Sobre todo Lo decía Por otros partidos políticos Yo escuché El último pleno Escuché además Al líder de la oposición Y prácticamente Pues todas las soluciones Que ustedes están implementando Ahora Eran obra de ellos Las guabolas Las habían pedido ellos Los nuevos choferes Los habían pedido ellos No dijeron lo de Guamasa Porque no se les ocurrió Pero Y no pasa nada Es decir Si yo jamás Desatenderé Algo que sea bueno Y de hecho Le reconocí Correcto Que el plan De movilidad sostenible Viene del anterior gobierno Y el anterior gobierno Pues no ejecutó Lo que decía Su propio plan Bueno lo ejecutan ustedes No pasa nada Lo ejecutamos nosotros Fantástico ¿Pero se lo reconoces Que fue trabajo de ellos? El plan Sí Estaba en un documento Que nunca se ejecutó Nunca se implementó La contratación De los trabajadores Ha sido ahora en octubre Nosotros hicimos Una modificación de crédito Nada más llegar al gobierno Para adquirir las guaguas Porque no había presupuesto No estaban esos 43 millones Que se han puesto Para anticipar La compra de guaguas Y bueno Pues ahí están Los resultados Todos los buenos Lo vamos a Sandro Lo vamos a A recoger Yo no voy a Desatender Una buena idea Venga de quien venga Todo lo contrario Todo lo bueno Quedará Y si se puede Incluso mejorar Pues bienvenido Creo que los ciudadanos No me van a castigar Por eso Un trabajo además En equipo Sin cabildos paralelos No hay dos cabildos Hay solamente uno Y no hay colores No gobierna El Partido Popular Y Colisión Canaria Gobierna Un mismo cabildo Hay dos partidos políticos Que tenemos un pacto Y es un pacto sólido Que lleva al final A que haya un solo gobierno Un gobierno Que da confianza Lealtad Y creo que eso Estamos tratando De transmitirlo El vicepresidente López Afonso Y yo misma Como presidenta La verdad Que he encontrado Unos compañeros Fantásticos Yo ya sabía Que contaba Con unos grandes compañeros Que iban en mi En mi candidatura Como José Miguel Rubano En fin Tantos compañeros Juan Acosta Alcalde de Santa Úrsula Dama Sorteada Eulalia García Me costaría Porque tendría que nombrarlos A todos Pero Cande Padrón Efraín Medina Fantástica Efraín Medina Que ha sido alcalde En el ámbito local Muy positivo Yo vengo del ámbito Del gobierno de Canarias Con una experiencia Completamente distinta Y la verdad Que es muy solvente El trabajo que está realizando Agueda Fumero En servicios sociales Estábamos a la cola Se habían dejado De ejecutar Muchos Proyectos Que daban salida A las personas Que necesitaban Una plaza Geriátrica Una plaza Sociosanitaria Nos hemos encontrado Con que el gobierno De Canarias Nos reclamaba La devolución De fíjate De 8 millones Este año Y 8 millones El que viene Hemos peleado Como gato panza arriba Para no tener que devolver Ni un céntimo ¿Pero devolverlos por qué? Porque no se habían ejecutado Es que todos pudieron ver Pero por ejemplo Los 43 millones De la UAB Están poco Entonces que A ver En servicios sociales Aquí se paralizó El plan sociosanitario La gente no estaba Teniendo una plaza Ni de personas Con discapacidad Ni de personas mayores Ahora ya Con el nuevo presupuesto Vamos a poder ver Cómo se hace el can De la cuesta Que quedó paralizado Fíjate que era Un proyecto fundamental Para personas con discapacidad O proyectos de hora Fíjate Muy importante En municipios Socialistas Como es en La Matanza Fundamental Una obra Para un centro de mayores También en el sur En fin En Guía de Isora Pero lo más terrible Es que se devuelva dinero Nos hemos plantado Y aquí hemos contado Con Fernando Clavijo También con la consejera De servicios sociales Candelaria Y desde luego Fundamental El papel También del Partido Popular Porque es quien lleva hacienda Y lo hemos explicado A Manuel Domínguez Y se han convertido En unos aliados Para que Tenerife Y otras islas No pierdan Los recursos económicos Esta era un área Que llevaba Podemos Y en el gobierno De Canarias Y aquí en el Cabildo Pues tampoco Se Bueno No se ejecutaron Ese plan socialitario Aquí el único que ha ejecutado Es Casimiro Curbelo Oh no Mira a ver Como siempre Hablas del pacto ese De las flores Pero bueno Bien hecho Casimiro por los Por los gomeros Quiero decir No se le ha caído Un euro al suelo Casimiro el maldito Yo Como presidenta del Cadindo Yo no voy a permitir Que devolver un céntimo Y así se lo trasladé Al presidente del gobierno Fernando Clavijo A ver Tú porque eres una persona Que no te gusta Hacer leña Del árbol caído En este caso Que no hay ningún árbol caído La política es así Porque además ganó Las elecciones Pedro Martín Pero en esta conversación Lo que yo traslado Es que en estos cuatro años Había dinero Pero que no se gastaba No sé si por ahorrarlo Aunque el Cabildo No es una entidad de ahorro No es un banco El dinero está para invertirlo O por falta de gestión directamente O por dejadez O porque había un pacto Ahí medio raro Yo creo que había inestabilidad Hay que decir Que aquí Que Pedro Martín Se apoyó Bueno pues en partidos Primero uno Ciudadanos Que desapareció Por otro lado Podemos Que estaba en contra De todas las infraestructuras Separaron los tranvías Separaron las carreteras Separó todo Y después había un discurso Que se trató de decir Que este Cabildo Que había sido siempre Una institución solvente Pues que si había Enchiringuitos Historias y tal Y yo creo que eso paralizó Con las empresas públicas Dice Con todo Al final Fíjate Que se ha finalmente Archivado Yo creo que hay que decirlo Porque al final No vamos a ser capaces De reponer El sufrimiento De las personas Pero ya le han pedido disculpas A Carlos Alonso A Carlos Alonso A Ricardo Melchor Por una denuncia Que ha quedado Meridianamente clara Que no había nada detrás Y que al final Lo que hace es No solamente señalar A las personas Sino también A las instituciones Y si me has visto Sandro Yo no he dicho nada Porque creo Que hay que recuperar La dignidad Y el respeto Que la isla tenía Y los ciudadanos De Tenerife Por esta institución Y en eso Tenemos que estar centrados Todos los partidos políticos Entonces Bueno No tengo nada que decir Solamente que me alegro muchísimo Que mis compañeros Y también otras personas Que estaban Pues en el punto de mira Y que se les trató De manchar Y también manchar El buen nombre De esta institución Finalmente queda archivada O por ejemplo En estancias superiores En el gobierno canales Por ejemplo El caso Grúa También Bueno pues al final Todo se va archivando Desafortunadamente Se despejan Todas esas dudas Que lo único que hacen Es retrasar Y meter miedo También en el nivel técnico Y paraliza Y usarlo políticamente Usarlo políticamente Y paralizar a las administraciones Que lo que tenemos que hacer Es trabajar por el bien común Y positividad Yo veo a la gente del Cabildo Los trabajadores Tú mantienes reuniones A diario con todo el mundo Incluso también por las empresas públicas Hay ilusión ¿no? Bueno Yo estoy muy ilusionada Y veo un gobierno Como lo decías ¿no? Veo Trabajo muy cómodamente Con Lope Afonso La verdad que Tenemos unos gabinetes Perfectamente coordinados Trabajando incesantemente Tenemos muchísima actividad Tanto en el Cabildo En reuniones técnicas Como fuera del Cabildo Y tratamos de llegar A todos sitios Y la verdad que Yo veo a Yolanda Moliné En todos lados También En el mundo del deporte José Carlos Hacha Acudiendo a los actos de cultura Y bueno En fin Todos los directores Y directoras insulares Trabajando por la isla Y arrimando el hombro Y remando a favor De la isla de Tenerife Fíjate que teníamos Ayer Quiero destacarlo Porque creo que es muy importante Una reunión Donde venía José Manuel Bermúdez El alcalde de Santa Cruz A una reunión En el puerto La autoridad portuaria En el puerto de Tenerife Con su presidente Con Pedro Suárez Y bueno Una reunión muy provechosa Donde afortunadamente Pues al frente De esta institución Que es fundamental En la isla Que los puertos Y aeropuertos Vayan bien Que se hagan Las inversiones necesarias Para que esta isla No pierda competitividad Y también En estos cuatro años Habíamos visto Como el puerto Le daba la espalda A la ciudad Como no se despejaban Proyectos fundamentales Como era terminal El puerto de Granadilla Y bueno Dispuestos a dialogar Respecto a dar salida Al puerto de los cristianos Y a una obra Que hemos adjudicado nosotros Ahora mismo ya Está el proyecto Del soterramiento De la vía de Chayofitas Para que esa vía Vaya soterrada Y pinche en la TF1 En la autopista del sur Sin que haya atascos En un punto Que es fundamental Que es el puerto De los cristianos Que es el segundo puerto De pasajeros De España Detrás solo De Algeciras Sí, sí Imagínate ¿Cómo te gustaría ver Nuestro Tenerife En los próximos años? Para no tener que estar Hablando siempre de movilidad ¿Cómo te gustaría ver El Tenerife De los próximos años? Un Tenerife de oportunidades Un Tenerife Donde la gente Tenga trabajo Donde la gente Tenga un empleo Un empleo Que le satisfaga Que le haga feliz Que tengan unos sueldos dignos Y un Tenerife Que mira el futuro Que ve oportunidades En proyectos tan importantes Donde nosotros El Cabildo somos socios Como es en Arquimea Fíjate Empresas punteras En materia de neurociencia De biotecnología De tecnologías aplicadas A los satélites En fin Tenerife puede ser puntero Tenemos todas las condiciones No solamente de tener jóvenes Muy potentes Que son doctores Que son ingenieros Ingenieras Trabajando en centros científicos Punteros De toda España Y que está ocurriendo aquí En la isla de Tenerife Y en los que el Cabildo Tiene que ser también motor Aliado Y ir a proyectos más grandes Tú que vas por todos lados Además No estás tanto en despacho Sino te mueves por toda la isla Pero ahora que tienes la oportunidad En esa cámara De dirigirte a todos los tinerfeños Que nos ven a través de Canal 10 Televisión En toda la isla de Tenerife ¿Qué les quieres decir? Pues yo creo que Sobre todo Que tenemos que mantener La esperanza Que tienen un equipo de gobierno Que trabaja por y para ellos Y canales abiertos Como los que ofrecen esta televisión Para que ustedes opinen Nos trasladen su opinión Y las Bueno Mis redes Mis redes además Me las llevo yo misma Con lo cual En muchas ocasiones Me llegan muchísimas aportaciones De ciudadanos Te ayudan mucho las redes Muchísimo Estoy encantada La verdad que muy bien Y me trasladan No solamente problemas Sino soluciones Y eso me hace una ilusión Tremenda Poder tener el contacto Con la gente Y no solamente en la calle Que me las encuentro Con muchísimas frecuentes Muchísimas frecuencias Porque bueno Hay una parte Del trabajo que no se ve Que es el trabajo técnico Que se realiza Dentro de esta casa Estamos en muchísimas actividades Que sea Como el otro día En la Oro Tava Con Arte Joven También con los mayores En la laguna Pero por la verdad Que las redes No sirven Hay muchos haters Eso no le hago ni caso Si no me da algo Pero si tú te ves cojona De eso Bueno Porque no le hago ni caso ¿No? Pero Porque es que si ¿No? Cuando vas un poquito Rascas un poquito Dices Ah pero este la ha dado No sé cuánto me gusta Al partido socialista Ya ves que por donde van Quiero decir Que te los lanzan Para que te pongas nervioso Nada Ni casa Pero de verdad En general La gente es súper amable Muy cariñosa Y siempre Con aportaciones positivas Y a la gente joven Le gustas Bueno Alguna Alguna sugerencia Yo La verdad que muy bien Pero te escriben por Instagram Mucho Mucho Y por TikTok Y TikTok también Sí 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 Que yo no sabía Que tenía una cuenta De TikTok Me ayudaron mis hijas A ponérmela Y la verdad que Como dirían los jóvenes Lo estoy petando La verdad Y en Facebook En Facebook No tanto ya Mira Sobre todo gente mayor Gente mayor Está en Facebook Y Le acompaña mucho La información Que ponemos en Facebook Que ayuda Me ayudan también En las redes ¿No? Los videos no los editas tú No Pero no te creas Los del gato Los del gato Sí Lo que hace mi gato Todas esas cosas Al final la gente Sí sí Yo soy Me pongo Me tienen un miedo Aquí mis compañeros De las cosas que puedo llegar a hacer Con las redes Sí me llego directamente El Instagram De Contexto El Facebook Y El Twitter Hay muchos haters Eso ni lo miro El Twitter es más crítico De todos El Twitter Eso ahí te lanzan De todo Ahí ni entras Ahí prefiero ni mirarlo Yo al Twitter También es verdad Que entro poco Presidenta No eso mejor no mirarlo Porque te llegas malo Pero hay que estar Hay que estar presidente Bueno pero eso mejor no mirarlo No hay demasiado haters Pero mira Instagram TikTok En el Facebook Lo decía Tú te apuestas Bueno y el otro día Fui a un evento Espectacular de K-pop ¿Qué es eso? Bueno pues una cantidad De gente joven Muy divertida Muy chulo Pues al final son Gente que hacen coreografía Y que ensayan Durante todo el año Y además fue un evento Súper bonito Porque había gente De Tenerife De Gran Canaria Espectacular En el Teatro Guimera Gente súper joven Que bueno Que es gente sana Sí, sí, sí Me dijeron Además le dijeron A mis hijos Dice oye Tu madre es K-popera A que tú no sabes Lo que es el K-pop No, no Se estás haciendo mayor Oye estoy aprendiendo Sandro Se estás haciendo mayor Me estoy haciendo Ya soy muy mayor Te tienes que poner las pilas Bueno la voy a poner Mi hijo si las tiene puestas Que tiene 11 años Pues ya verás Ya verás La verdad que gente Al final en torno A estos eventos Como eran la TNP Se mueve Muchísima gente Joven Que también se lo cargaron Sí Ahora vamos a Intratar de recuperarlo Lo sabes Que era un compromiso Pero mira En la Comic Con Hay un montón de actividades Para gente joven Como el arte joven Que el otro día Lo estaba comentando Disfrutábamos en La Orotava Y al final Son eventos que hacen Los propios jóvenes Para ellos Y poder exportar experiencias Como esta Que llevaba 25 años Haciéndose Creo que es muy positivo Presidenta Ha sido un placer Estar aquí Como siempre De verdad Un placer para nosotros Bueno Un saludo O O O Gracias por ver el video.